En este primer video de cómo empacar para un viaje de 30 días en una mochilita, te enseño todo lo que empaque. Y estas son todas las frenas que me pienso llevar, vamos a comenzar por acá. Todo lo que ustedes ven aquí arriba son camisas sin mangas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La de este lado tiene mangas medianas, 1, 2, 3, 4. Esta tiene mangas largas, esta es 1, 2, esta es una chaqueta, esta es otra chaqueta. Allá tienen un abrigo de leather, esta es una falda roja, unos jeans, unos pantalones negros, una bufanda. Estos son los pantalones cortos negros, un traje de baño, 9 panties, cosas íntimas de chicas. Un brasil color carne, otro brasil color negro, mi toalla, también tengo por acá linaza que es con lo que me hago el gel de pelo. Tengo bocitas Ziplocs vacías, una lima, peine, brochitas de maquillaje, el estuche para sacarme las cejas, un alfiler, maquillaje. Tengo 3 delineadores, uno para las cejas y dos para los ojos, una máscara, delineador de ojos, sombra, el rubor, concealer, crema para el cabello. Para acá abajo tengo un perfumito, 3 ganchitos de pelo, jabón, cepillo de dientes con el estuche, crema para la cara para quitarle el maquillaje, hilo dental, crema para la cara, lenguaje bucal, crema para la piel, desodorante. De este lado también tengo un collar, accesorios, dos brazaletes, unos aretes y un anillo, una correa roja, la mochila con que voy a ir, el estuche para poner los accesorios. Por este lado tengo la computadora, esto para proteger la computadora, el cargador, aquí va a ir la cámara, cargador del celular, celular, pasaporte, que es por acá, agenda, tripod para la cámara. Tengo por acá la cartera que voy a usar, monedero con dinero, local, tarjetas de crédito y mi identificación. También tengo memorias para la cámara, memoria externa, audífonos, baterías extras para la cámara, cargador de la cámara, un vestido negro. Ah, de este lado tengo unos zapatos altos color carne, saben que me encantan los zapatos color carne, porque esos zapatos combinan con absolutamente todo lo que me llevo. También llevo unas sandalias cómodas, bajitas para caminar. Y de este lado tengo el iPad, que no estoy segura que me vaya a caber, entonces lo tengo aquí de por si acaso me cabe, pues me lo llevo. Ahora sí chicas, esto es todo lo que me llevé para República Dominicana. Si quieres bajar esta lista completa de todo lo que empaco, suscríbete a mi boletín, el enlace está en la descripción. Y si piensas que todo eso que está en la cama no va a caber en esta mochilita, regresa el próximo miércoles para que veas la parte número 2. Y si te gustó, suscríbete, comparte, comenta y dale manitas arriba a este video. Que siempre leo todos sus comentarios. Y si aún no lo has visto, aquí está el video de la semana pasada. ¡Epa! Mami, te voy a bajar el video. Te van a ver si yo me la... Recuerda, sé diferente. ¿A mí? Eh, ¿cómo te fue? Vive aventuras, paz y amor.